Se concretó una firma de convenio entre el gobierno de la provincia, la UNCE y la Universidad de Buenos Aires para desarrollar líneas de trabajo conjuntas durante la ejecución del proyecto del Hospital Universitario de Clínicas de Santiago del Estero. El Hospital Universitario de Clínicas de Santiago del Estero va a tener un modelo a seguir para generar oportunidades a toda la sociedad de Santiago del Estero. Firmar un convenio muy importante entre el gobernador de la provincia de Santiago del Estero, el rector de la Universidad de Santiago del Estero y la Universidad de Buenos Aires en donde nosotros le vamos a brindar asistencia técnica, capacitación, en todo lo que tenga que ver con el desarrollo, implementación y puesta en marcha del nuevo Hospital Escuela Universitario. La UBA, con toda su experiencia y con todo su prestigio, nos haya abierto las puertas y hayamos firmado este convenio de cooperación. Es un paso más importante hacia esa calidad que queremos. La Facultad de Humanidades da inicio al curso de posgrado en interrupción voluntaria y legal del embarazo, dirigido a profesionales de salud y estudiantes avanzados. La duración será de 40 horas con modalidad virtual durante todo el mes de septiembre. Sabemos que en la provincia se está asistiendo a mujeres que requieren la interrupción en los grandes hospitales, aquí en Capital y Banda y en frías, termas, pero no tenemos un alcance territorial que garantice este importante derecho que las mujeres y personas gestantes tienen referido a esta nueva ley. Entonces, el objetivo del curso es ofrecer el marco legal, las mejores prácticas, debatir respecto de la objeción de conciencia, de las cuestiones religiosas o políticas que surgen en las personas en torno a este derecho. Y bueno, también estamos pensando la posibilidad de volver a editarlo el año que viene para quienes queden fuera. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCE llegan a las prácticas finales obligatorias, donde pondrán a prueba todos los conocimientos y destrezas adquiridas durante cinco años del cursado de la carrera. Muy pronto, nuestra comunidad contará con médicas y médicos integralmente formados en la provincia. El sexto año en total es un año entero de actividades prácticas en donde, como le dije, el alumno pone en marcha sus conocimientos y su bagaje que viene trayendo del cursado anterior. Cada asignatura tiene un programa, un cronograma de actividades y nuestra intención es que el alumno conozca todos los hospitales, unidades primarias de atención, servicios de guardia, servicios de sala o internación, servicios de consultorio y a su vez también realicen actividades acá en el centro de simulación para fortalecer esas habilidades, esas destrezas, que es la intención principal de este sexto año, en donde el alumno tiene que fortalecer toda su capacidad práctica en las destrezas y habilidades. Van a empezar en el hospital regional, en el hospital de independencia, van a llevar pacientes, van a tener sus pacientes a cargo, siempre tutorizados, van a hacer consultorios con los tutores, van a ver los pacientes ambulatorios y también van a ser guardias en la unidad de cuidados intermedios, siempre tutorizados y en el servicio de urgencias del hospital regional. Lo hemos visto crecer y nosotros hemos crecido con ellos, la universidad ha crecido con ellos, porque cuando ellos han ingresado había un proyecto inmenso que se ha ido concretando y ahora vemos, estamos en la recta final y la verdad que estamos muy contentos, hemos formado, la verdad, excelente, estamos formando excelentes médicos, los chicos saben mucho, son muy dedicados, tienen mucha empatía, han aprendido mucho la empatía de los pacientes y sobre todo, todo está orientado, la mayoría de los chicos son del interior de la provincia, está orientado porque ellos puedan ejercer como médicos generales en la provincia y van a tener un conocimiento, la verdad que es importante, porque conocen la provincia, conocen el interior, conocen tanto los hospitales como toda la actividad urbana y periurbana también y ahora con la rotación rural van a conocer también toda la medicina del INDI, ellos la verdad que son excelentes. Desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad se impulsa el programa Acercar Derechos, se trata de una política federal y territorial para acompañar situaciones de vulnerabilidad y así promover una sociedad libre de violencia y discriminación. Muchas veces los procesos de salida de la violencia son complejos, entonces para que las mujeres construyan autonomía lo que tratamos es de restituir todo lo que tiene que ver con derechos económicos, sociales y culturales, reconstruir sus tejidos sociales, reinsertarlas en su proceso vital, en su proyecto de vida. Actualmente estamos realizando articulaciones con los distintos poderes del Estado y con las distintas instituciones y las áreas sustantivas en la temática y llegamos abordando en dos meses y un poco más cerca de 60 casos, o sea, estamos acompañando 60 mujeres y personas travestitrán de nuestra provincia, no solamente de capital, sino de todas las ciudades, departamentos y pueblos del interior de nuestra provincia. Se llevó a cabo un encuentro para dialogar sobre el impacto del agronegocio en la salud de la población. El espacio es impulsado por la Cátedra Libre Laudato Si de la Escuela para la Innovación Educativa de la UNCE, donde expusieron Darío Ávila, abogado especialista en derechos ambientales, y Medardo Ávila Vásquez, médico pediatra. Bueno, la idea de este tercer encuentro era ver las implicancias que tiene este modelo productivo del agronegocio sobre la salud de nuestras comunidades, de nuestro pueblo, de nuestra tierra, de nuestros animales, de nuestra flora, de nuestra fauna. En el fondo, el modelo productivo que se nos ha metido, sin pedirnos permiso, es este modelo del agronegocio donde se piensa la tierra como un negocio y no como un lugar de vida, como un lugar donde se producen alimentos sanos para el pueblo. Por eso, lo primero es el dinero, por lo tanto, la vida humana, la vida de todos los que habitamos esta tierra queda en segundo plano. Por eso, seguimos trabajando para poder hacer una transición a un modelo de la agroecología donde los verdaderos dueños de la tierra vuelvan a ser las comunidades campesinas, donde las familias puedan volver a vivir en el campo, en la tierra, producir alimentos sanos para el pueblo, sin contaminar, sin envenenar. Ese es el desafío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!